y si tocan algunos los míos cambia mi apellido caja una gaviria que como yo quiero cruzarte se te ve que tu andas frescas y te busco una corita vamos a gastar papeles te impide y viva mi gente, acá la Ocatalverteco venimos con un video de reacción nuevo oye ya yo se que un palo ya yo se que un palo porque cuando a mi me spamean el instagram el dm loco, manin salio esto, reacciona esto reacciona esto reacciona esto, yo se que hay mucho palabreo hay mucha letra, hay mucho flow y mas que tartita no falla, no falla manin si quieres verte conmigo en instagram mira de arriba donde esta o esta en la descripcion, tenemos un playlist de spotify tambien, mi twitter mi tiktok que se esta yendo vida ultimamente, gracias por eso se requiere muchisimo y si eres nuevo al canal, suscríbete que no te cuesta nada y le invito a que le de un like al video que tampoco te cuesta nada gracias por eso, pero si mano esta artista loco cuando tira un tema no falla no falla so que nos fuimos con esto loco ay manin ay como empezó eso loco y eso que no ha dicho nada todavía pero como que ese ritmo loco ya me juzguido manin tenemos aquí que cojones el adio carrión santo cabrón sorry por los oídos de ustedes sorry por los oídos pero si no me equivoco esta foto y esa vaina eso fue en españa el adio estaba ya en españa loco hizo una gira y un tour loco y el apoyo que le brindan a esa gente loco oye esa gente ya mano de verdad que apoya demasiado a los artistas loco que locura mano como se canta la canción a pulmón tuve gente hasta llorando loco en el público mano what the fuck bro yo iba a conciertos de el adio loco aquí y y no se compara loco a lo que yo vi allá o sea a lo que yo vi en video ven así que hacen allá no se compara ay no me digan como debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos ay puse información de mi por ahí pero no son correctos los datos ay no me digan como vivir si tu nunca te has puesto mis zapatos mi loco si tu nunca has pasado por lo que yo he pasado si nunca has vivido lo que yo he vivido no me digan como vivir mi fucking vida yo la voy a vivir como yo fucking quiero oite oite coño mucha mierda se esta hablando por ahí de mi pero son falsos los datos oite si no soy yo que lo digo no te lleve de ellos a menos que sea un familiar mio coño pero si no soy yo que lo digo no te lleve de ellos coño ay tio empezamos bien ya todos los días en el pasado no quiero hacerlo te juro que trato hay personas que extraño que sus recuerdos los mantengo vivos con retrato la foto mía en la casa de mis padres al lado de la biblia mami rezando por mi toda la noche protegiéndome de la envidia déjenme saber ustedes si los padres de ustedes se muevan de la casa que se yo tienen la foto de ustedes cerca de una biblia déjenme saber ahí y tu mamá siempre va a rezar por ti loco tu mamá siempre va a rezar por ti por muchas muchas bendiciones mucha salud mucha salud y toda esa vaina loco ella siempre va a rezar por ti loco ella siempre va a estar ahí para ti también esa es la que siempre está para ti o sea que quieran a muchos quieran a muchos lo que hago lo hago por todos mis fans equipo y familia y si topan algunos los míos cambio mi apellido caja una gaviria 10 que como espérate 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 muchachos espérate espérate que me dio algo loco espérate si topan espérate yo hago esto por mis fans mi gente y toda esa vaina loco oíste yo también hago esto por mis fans los que de verdad apoyan gracias por eso y me mandan mucho mensaje loco tus videos tus reacciones que se yo loco cuando estoy down me hacen sentir bien eso me loco me hace a mi sentir bien también loco me alegra el día también y me motiva más a seguir esto loco no sé a lo mejor te saco una risa a lo mejor para ti no soy no soy funny o que no sé nada que se yo pero yo sé que a alguien le voy a sacar una risa lo voy a hacer sentir bien por lo menos no sé cuánto dura este video cuatro o cinco minutos seis que se yo pero de verdad que lo hago por ustedes gracias por el apoyo y tú sabes que lo quiero mucho pero si alguien dice él ahí si alguien topa mi familia loco te lo juro que cambio mi apellido de Carrión a Gaviria Pablo no le cobala ay dios mío pero cualquiera hace eso loco si joden con alguien de mi familia loco hasta yo lo hago hasta yo lo hago te lo juro yo soy de la persona que tiene low temperament yo me enojo rápido loco y I blacked out bro me bloqueo así y no pienso lo que hago loco por eso es que yo siempre trato de alejarme mucho de los problemas y viene así porque me bloqueo y no sé lo que hago loco no sé qué va a pasar loco pero aunque yo muera en el intento loco algo va a pasar si alguien topa mi familia mamá le digo eso papá yo crecí en Nueva York muchacho dime yo crecí allá muchacho ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí que hice aquello que dije lo otro pues sí como quiera ser que en todo lo que la gente les dice quiénes son mis ahora todos me conocen que hice aquello que hice lo otro que hice yo y son vainas falsas vamos a escucharlo vamos a escucharlo de nuevo que dije lo otro pues sí que dije aquello que dije lo otro que no quiero ser que en todo lo que la gente les dice quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos a veces ni sé quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos a veces ni sé tienen que saber elegir sus amigos loco porque hay muchos que se pintan de bueno y los que quieren aprovecharse de ti tienen malicia y vainas así por eso es tengan cuidado no todo el mundo viene con buenas intenciones no todo el mundo se está cerca con buenas intenciones si tú eres famoso te quieren pegar de ti por la fama me ven así si tienes algo que se yo que quieren aprovechar sepan escoger sus amistades gracias a Dios yo más o menos sé elegir mis amistades y gracias a Dios me he ido bien en eso pero sepan escoger que no todo el mundo te llega de buena fe pero si saben algo es porque se lo dejé conocer yo he escuchado eso antes en otro tema y creo que fue reciente no me recuerdo que fue poro loco that's fine bro that's fine ay Dios no caminas ni un día en mi tenis me pongo lo tuyo y puedo correr un maratón tú la has vivido fácil la mía que está difícil diablo loco don julio 1942 y don't fuck with patrón don julio 1942 don't fuck with patrón porque esto no jodió con patrón loco esa bebida está buena también pero 1942 loco mi favorito te entiendo te entiendo ahí no me digan como debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos ay no sé información de mí por ahí pero no soy este ritmo loco me da una buena vibra que sé yo loco duro 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 hay personas que extraño que su recuerdo lo mantengo vivo con retrato que cojones ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí que dice a aquellos ok ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí diablo por todas las falsedades que se dice por ahí de mí siempre va a pasar así loco y más triunfando y toda esa vaina siempre va a haber gente va a haber haters loco queriendo dañar tu imagen y todo eso bro la verdad está pasando con este tema loco ¿dónde fue grabado esto? creo que España loco no sé no sé qué parte loco loco viene mucho viene mucho palabrero y viene mucha vaina así que el adió anuncia cuando ya anuncia cuando algo así fue que él hizo no me recuerdo en cuál tema fue pero que anunció siendo cabrón y después de ahí muchachos el resto es historia muchachos ¿qué le pareció el tema? déjeme saber en los comentarios loco duro duro es un ritmo así chill y todo pero loco lo que está cantando manín mucho mucho nos identificamos con eso que duro te le doy el audio uno de los que yo más escucho ahora mismo sigue rompiendo manín ¿qué le pareció? y hablamos del próximo video coño aquí estamos puestos puestos pa' josear y pa' que los míos puedan progresar si ustedes tienen problemas pues vengan que estamos ready pa' guerrear primera clase son todos los vuelos conmigo coronan todos mis abuelos yo cogí muchas luchas dormí en el suelo y ahora soy yo la promesa el ghetto yo sé que te duele verme brillar en este juego soy el entelar flow pasando cambio sin pa' atrás mirar tú baby la bloquea no pares llamar